Socializamos con las comunidades, conociendo sus necesidades para plasmarlas en obras de verdadera importancia. Nuevo Mundo es una comunidad perteneciente a la Parroquia General Farfán, la cual fue visitada por el prefecto de Sucumbíos, Guido Vargas. Ángel Zabaizela, presidente del recinto, y Ramón Coveña, presidente de la parroquia, dieron la bienvenida al prefecto y lo invitaron a hacer un recorrido. Un gusto y un placer tenerles aquí a la autoridad de la provincia. Muchas gracias por visitarnos y cogerlos imprevistos. En realidad, nunca pensábamos de su visita, señor prefecto, pero se ha hecho un esfuerzo de venirles a visitar. Señor prefecto, gracias por estar acá en nuestra parroquia y nuestra comunidad Nuevo Mundo. Yo quiero, compañeros, darles la cordial más bienvenida a cada uno de ustedes. Les digo la cordial bienvenida porque esta reunión que estamos manteniendo ahorita, la hemos hecho casi, se puede decir, de improviso. Nos hemos reunido, nos hemos contactado con cada uno de ustedes, y ustedes dejando las actividades que tienen que hacer diario en cada una de sus casas, nos permiten estar hoy día aquí junto a nosotros, recibiendo a nuestra primera autoridad de la provincia, y también desde luego, pues, agradeciendo el trabajo que hemos venido haciendo tanto de la prefectura como del gobierno parroquial de General Farfán. El prefecto aceptó realizar la caminata y verificar cada lugar que requiere inversión inmediata para que la ciudadanía pueda vivir en comunidad. Nuestra comunidad, digo, porque aquí empezamos a coordinar para que aceptemos una candidatura que habíamos dialogado con todos ustedes. Aquí hay que hacer lo que se puede. Tampoco la prefectura tiene plata bastante. Estamos recortados nosotros alrededor de ya, vamos a llegar a 7 millones de dólares de recorte, compañeros. A pesar de no ser su competencia, el prefecto Guido Vargas se siente comprometido con toda la provincia, razón por la cual no puede prestar menor importancia ya que son necesidades prioritarias las que aquí se requieren. Este tipo de cosas son las que hoy por hoy se nos dificulta cumplir muchas obras que se tienen. La idea, compañeros, es el próximo año, de febrero arriba, dejarles lastrando las calles de Nuevo Mundo, compañeros. Que eso es lo que más nos interesa a nosotros. Vamos a darle un kilómetro, compañero Ramón. Con un kilómetro avanzamos a cerrar, si Dios permite. Con un kilómetro de vía, ya les digo, apertura o reconformación. Ustedes se encargan de poner empalizado, eso sí, el empalizado. Nosotros vamos a venir de una, con nuestros equipos, en el mes de febrero. Y con el aste de aquí, General Farfán, que está cerquita, los lastramos las calles que le dé realce al recinto Nuevo Mundo. ¿Qué les parece, compañeros? Ya queda hecho el compromiso. El prefecto Guido Vargas se comprometió a realizar un kilómetro de apertura y reconformación en el sector central de Nuevo Mundo. Y los moradores se encargarán de poner el empalizado, arreglo del estadio para las prácticas deportivas y arreglo de 12 metros de alcantarilla por 1,20 de alto, de manera inmediata. En la parte final dijo que entregará la premiación al campeonato deportivo que se llevará a cabo en los próximos días, del cual participará en la apertura y clausura impulsando el deporte. Con la voluntad política de Guido Vargas, seguimos marcando la diferencia, con una administración de puertas abiertas y de brazos extendidos. Gobierno Provincial de Sucumbíos Guido Vargas Ocaña, Prefecto María Jaramillo, Viceprefecta Administración 2014-2019